El pastel que vamos a decorar el día de hoy. Yo voy a trabajar chicos un pastel alto en una base que hicimos aquí en De Boca en Boca Cakes y vamos a utilizar 4 panes de 4 pulgadas cada uno. Estos pasteles se andan usando mucho así altos, pero sé que muchas tienen miedo o algunas ya lo han hecho y se les van de lado. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos? Una base, la cual el video del paso a paso de esta base ya está aquí en mi perfil. Pueden verlo para que vean cómo trabajamos esta base para que estuvieran más seguros nuestros pasteles al momento de trasladar. Como son muy altos y no vamos a trabajar buttercream sino chantilly, no correr el riesgo de que se nos caiga en el momento del traslado. ¿Ok? Por eso lo estamos haciendo en esta base. 4 panes, que era lo que yo les decía, miren, que trabajé en una lata de atún. ¿Ok? Estas latas son como las, no son las normales, vienen como doble, doble atún. Déjenme les enseño las normales. Creo que por aquí tengo alguna. Ah, no tengo ninguna, chicos. Ah, sí, aquí tengo. Esta sería una lata normal de atún, que también tengo de estas latitas para hornear. Cuando quiero hacer pasteles personales, chicos, úsenlas. Y esta, chicas, también es de atún, pero viene de las más grandes. Estas latitas las encuentran, estos atunes los encuentran en su tienda del supermercado también. ¿Ok? Me dice, ¿dónde la compra, maestra? Las compro ahí en el super, las latitas de atún, chicos. En el super, donde van y ustedes compran su mandado. Ahí están. Busquen las latas grandes. Y déjenme desmoldar. Miren, yo voy a desmoldar mi pan. Miren qué bonito queda también. Perfectamente bien. También le pongo la parte de abajo, papel encerado. Miren la consistencia del molde. Cuando yo hago este tipo de pan, por el tamaño, chicos, solamente horneo 25 minutos. ¿Ok? Por el molde y por la cantidad de masa que se está usando. Así que no tiren sus moldes, chicos. No los tiren. Guárdelos. Reusemos nuestros moldes para que, nuestras latas, para que puedan servir para nuestro emprendimiento. Muchas veces, queremos emprender y no tenemos para invertir. Miren. Que mi amiga ya abrió una lata de atún de las grandes. O sabes qué, voy a hacer atún hoy. Voy a guardar la lata para empezar mi emprendimiento. Pasteles personales. Pasteles altos, como estoy trabajando. ¿Ok? Que no tengo este tipo de lata porque no lo venden. Compren de la más chiquita. También guárdenla. También sirve. ¿Ok? ¿Cuánto de mezcla le puse? Le puse más o menos de una mezcla de pan me salieron los cuatro moldes. Le puse el 25% de la mezcla. ¿Ok? ¿Y qué cantidad? Más o menos fue pasadito de media. La cantidad que le puse. Pasadito de media para que dé esa altura. Gracias Astrid por compartir. Gracias hermosas. Y ahora vamos a empezar a montar nuestro pastel. Déjenme traigo esta basecita que me gusta tener aquí para poner mis panes. Y voy a cortarles un poquito lo que es la barriguita. Miren. Porque no quiero que me queden chuecos. ¿Ok? Y guardamos la barriguita. Para cualquier... Déjenme tiro este papel y aquí voy a guardar la barriguita. Para que vean cuál molde usamos. Miren. Aquí guardamos la barriguita. ¿Ok? Y yo voy a quitar el papel encerado. Voy a colocar un poquitito de crema. Y voy a meter... Chicos. Hay dos opciones que podemos manejar. O lo metemos al tanteo. O utilizamos un popote. ¿Ok? Yo ahorita lo voy a meter al tanteo. Revisando más o menos el medio. Ay, creo que hasta me fui de lado. Si pueden hacer un hoyito con un popote mejor. Porque así ustedes ya están más seguras de que están trabajando el puro centro. Anita, ¿cómo estás? Ana Vázquez, aquí la tenemos, chicos. Ana Vázquez se ha unido ahorita. ¿Cómo te va, Anita? Ya te vi en la mañana decorando ahí, embetunando. Y vamos a poner normal. Vamos a bañar en tres leches. Vamos a poner relleno. Yo voy a trabajar un relleno de fresa. Ahora, el siguiente lo vamos a trabajar con el popote, como les digo. Vamos a humedecer o bañar en tres leches normal. Yo estoy bañando en tres leches con sabor a brandy. Por eso lo ven cafecito. Y voy a poner mi borde, súper importante. Mi bordecito. Y después de mi bordecito, yo voy a trabajar el relleno. Que vamos a trabajar de relleno. Y otro voy a trabajar este relleno de fresa. Ya es cuestión de lo que ustedes quieran rellenar. Si quieren trabajar durazno, piña, mermelada. Si quieren trabajar cajeta. Si quieren hacer el pan de piña colada. Se puede. Todo pastel podemos trabajar en esta recetita. Y revisamos de que quede bien, bien estable nuestro relleno. Déjenme las leo. Buenos días, Gloria. Buenos días, Rosy. Un abrazo para ti. Nelly, ¿cómo estás? ¿De qué es la receta del pan? Ese es el básico de vainilla. La que estamos trabajando ahorita. Y este, chicos, miren. Este sí es un molde normal. De los que compramos en la tienda para repostería. Este no es una lata de atún como esta. Este lo trabajamos en la lata de atún. Y este lo trabajamos en un molde normal. Y miren. El resultado es el mismo. Igual voy a quitar la barriguita. Quitamos bien la barriguita, el bordecito este. Y vamos a guardar aquí el sobrante. Soy nueva en el canal. Me dice, si no está la receta, chicos, porque creo que la subí hace tiempo. Déjenme y la preparo para este miércoles que tengamos la clase. Los miércoles, les recuerdo, tenemos clases aquí online, en vivo, sin costo, para todos ustedes. Y trabajamos la básica de vainilla para que la tengan ya. La volvemos a poner y volvemos a trabajarla para que saquen todas sus dudas. Ahora, si tú vas empezando, ya eres, ya tienes experiencia en la repostería y quieres aprender los Ventana Cakes, ya tenemos online y con un costo de 10 dólares la clase. Si te quieres inscribir también, va a ser el día 14 y día 15 de ahora de mayo. Si quieren inscribirse, ahí está la información también para que se inscriban. Ahora les voy a enseñar la técnica con el popote, chicos. Miren, estos son los soportes que yo utilizo, porque me han estado preguntando cuáles son. Estos son los soportes que yo utilizo para este tipo de bases. Y con esta misma yo me voy a ayudar a cortar el centro, para no llevar chueco el pan al momento de que lo meto en mi base, miren. Y que me quede parejito acá colocado. Porque, chicos, si no colocamos parejito, corremos el riesgo de que nos quede chueco nuestro pastel y no queremos eso. ¿Ok? Vamos igual a humedecer. Bien humedecido. No vamos a remojar, solo humedecer. ¿Alguna preguntita? ¿De dónde consigo estos popotes, chicos? Estos popotes yo los compro en Amazon. Búsquenlos. Estos son los que se utilizan muchas veces para los globos. Así de fuertes están. Estos nos ayudan a que no se nos doblen. Son bien resistentes. Ahora, si no pueden conseguir este tipo de soporte o de popote, busquen el PVC. Hay un PVC, hay un PVC así de delgadito que también les sirve. También pueden cortarlo y hacer todo lo que hicimos con este para la base, también lo pueden encontrar. ¿Ok? Y aquí, chicos, miren, yo nada más voy a poner un poquitito de crema, nada más. ¿Por qué no voy a utilizar aquí relleno? Como mi pastel es alto, yo no quiero correr riesgos de que se me vaya a ir de lado y que al momento de que mi cliente corte, tenga que cortar hasta abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo agarro una basecita de la medida de cuatro pulgadas, le hago la perforación en el centro y divido. En este momento, yo divido mis panes, miren. Esto hace que le dé firmeza a mi pastel. Ya tiene la firmeza del soporte que está pegado en la base. Y ahora viene a tener la firmeza del soporte que tiene el cartoncillo dividiendo mis dos primeros panes. ¿Ok? Así que hágalo así, yo se los recomiendo, va a ser mucho mejor. El resultado, mucho mejor. También va a ser el... La seguridad que van a tener al momento de trasladarlo. Y lo que yo estoy haciendo aquí, chicos, es poniendo de una vez la capita trapamigas, para no tener que ponerla después desde aquí, desde abajo. Ponemos la capita trapamigas. Al mismo tiempo que le damos el mismo ancho que estamos utilizando en el cartoncillo. Ahorita las leo, ¿ok? Y de la capita trapamigas, yo me voy a venir un poquito para poner en el cartoncillo, para pegar el siguiente pan. Y miren, como vamos avanzando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo hago este líquido para humedecer el pan? ¿Estás usando chantilly? Sí, estoy utilizando chantilly. Yo sé que regularmente en este tipo de pasteles se utiliza buttercream, ¿ok? ¿Por qué? Porque el buttercream le da mayor firmeza. Pero quise hacerlo en chantilly para que vean que también se puede en chantilly, chicos. ¿Ok? Ahorita les digo cómo hice la mezcla de lo que estoy humedeciendo el pan. Dice, hola, dice, hace días compré un pastel de chocolate y me dijeron que es común que se queme el pan de abajo. Santo los cielos. No, no sé. No, 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 no creo que sea común que se queme. Dice, ¿cómo quitó el olor de las latas? Lo único que hice fue lavarlo perfectamente bien. Cuando lo lavé, le puse un chorrito de clora y lo dejé un ratito de clorax. Y lo dejé un ratito, este, ahí que se, un ratito que se impregnara del cloro. Y me ayudara a que eso quitara el olor. Eso fue lo que hice. Y miren, ahora voy a hacer lo mismo que hice con el anterior. Hago el hoyo de una vez para evitar que me quede chueco. Y vengo y coloco nada más. Humedecemos. Ahorita les digo cómo hice mis tres leches con sabor a brandy. Bueno, este no es tres leches, esta es una jalea de brandy. No lleva las tres leches, ¿ok? Ahorita les digo cómo lo hice. En Amazon pueden encontrar estos tubitos. También si ustedes buscan en los lugares donde venden los artículos para floristería y globos, ahí encuentran también este tipo de popote. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Ahora vamos a poner el siguiente. Chicos, este pastel no es para la venta, ¿ok? Es para la clase nada más. ¿Cómo quita el... El filo de la lata? El filo de la lata. Perdón. Ábralo con un abrelata, chicos. Yo lo abro con un abrelata que abre de lado y lo que hace es que levanta toda la... La tapadera. No nada más levanta la latita y queda el filito ahí y no. Tengo ese abrelatas, pero si ustedes no tienen ese abrelata, chicos, busquen una lima después de que lo abran y con la lima quitenle todo el filo que tenga. Y vamos a quitar igual la barriguita, que no me gustan las barriguitas estas. Voy a perforar el centro. Y voy a traer aquí. Y miren el alto de mi pan. Déjenme retiro todo este desastre que tengo aquí, que por más que no quiera se me hace. Fíjense que esta, que dejé mis panes en la latita, regularmente no me gustó a dejarlos. Regularmente yo los saco de mis moldes porque siento que guardan mucha humedad. Y siento que me los hacen así como con mucha miga. Voy a lavar mis manos para acomodarlo porque lo veo un poquito chueco en la parte de arriba. Y acomodamos. Ahí está. Solamente lo van acomodando. Se sostienen del soporte para ayudar a poner la capita atrapamigas. Se sostienen. No lo corten hasta que no hayan ya embetunado casi todo. Para que se ayuden a trabajar con más confianza. Recuerden que está muy alto. Apenas acabamos de rellenar. Si tú consideras que necesitas refrigerarlo, como tú trabajes. Refrigera y luego decora. Si no, miren, no quiten todavía el soporte, el sobrante, para que se ayuden a trabajarlo. Y puedan trabajar perfectamente bien lo alto. Aquí lo que estoy haciendo yo es poniendo una capita atrapamiga. Que me va a ayudar a cubrir toda esa miguita que se está saliendo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Pueden trabajarlo un poquito más bajito, si gustan. Ya va a ser cuestión del gusto de cada una de ustedes, ¿ok? Yo nada más quiero que vean cómo se puede trabajar un pastel tan alto. Y cómo lo podemos trasladar sin temor a que se vaya a caer. Estos pasteles, chicos, regularmente hay que refrigerarlos mínimo de unas 6 horas. Para ayudarnos a que esté nuestro relleno bien frío, el chantilly bien frío, todo esté muy bien colocado. Buenas tardes, Yuzmeli, ¿cómo estás? Este viene siendo para unas 8 o 10 personas. ¿Qué tipo de pastel vamos a hacer? Vamos a hacer un pastel alto, ¿ok? Si se fijan, no se me estresen si lo ven. Cuando lo están haciendo, muchas veces al colocarlo por la altura, da como un efecto como si se viera un poco de lado. Pero para eso vamos a utilizar el chantilly o el buttercream para acomodar todo eso que nosotros vemos, ¿ok? Así que no se me estresen, relájense. Arco Galú, ¿cómo estás? Así es, Norma. Me dice Norma que cuando compren cualquier tipo de lata se den cuenta que no estén dañadas porque ya tiene toxinas. Yo les quiero decir que aquí en California, en Estados Unidos, precisamente se ordenó hacer este aislante. Si ustedes se fijan, ahora las latas vienen en tonalidades blancas en la parte del centro. Es un aislante precisamente para eso, para evitar que haya alguna contaminación. ¿Ok? Así muy, muy bien, este, dicho, mija. El último no lleva humedad, todos llevan humedad. Todos, todos, desde el de abajo hasta arriba. Todos llevan humedad. ¿Ok? Esos popotes hay en el Dollar Tree, me dice Yumi. Yumi, qué bueno, Yumi Sweets. Chicos, dicen que estos popotes los encuentran en el Dollar Tree. Búsquenlos, chicos. Están bien resistentes. Bien, bien resistentes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a traer chantilly aquí a mi, a mi moldecito, a mi molde. Y voy a trabajar pintándolo en tonalidad rosa. Quiero un rosa bastante fuerte. ¿Ok? Estoy utilizando un rosa fuchsia de la marca Daymar. Y pinto bien, bien. Ustedes acuérdense que le van a dar la tonalidad que ustedes necesiten. Pueden dejarlo así en, 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 en mármol. Puedo dejarlo totalmente pintado. A veces pasa que Facebook se me desconecta, no sé por qué, pero bueno. Y voy a utilizar la duya de aplicación. Ya sabemos todas que esa duya se utiliza. Ya damos el tono que queremos. Y vamos a empezar a embetunar. ¿Cómo estoy en Facebook? En Facebook me encuentran como de boca en boca cakes o pasteles Rafaela. Y empezamos a embetunar, miren. Seguimos subiendo. Cuando ya vamos en esta tercera línea. ¿Ok? Cuando vamos a empezar la cuarta línea, chicos. Por la forma que tiene nuestro pastel de elevado, yo voy a hacer un poquito más de presión. ¿Qué quiere decir con esto? Que voy a colocar un poquitito más de betún en la parte de arriba. ¿Por qué, chicos? Porque visualmente se nos ve cónico si no hacemos esto. ¿Ok? Se nos ve como conito. Y no queremos eso. Entonces, hagan un poquito más de presión en la parte de arriba para que sea mayor cantidad de chantilly la que trabajan acá arriba. Miren. Y eso nos va a ayudar a que se vea más parejito nuestro pastel. Igual voy a trabajar alguna preguntita hasta aquí. En las partes donde me hizo falta al momento que hice la aplicación, solamente voy a colocarle un poquito más. Y empiezo a alisar. A quitar excedentes. A darle nivel a mi pastel. Empiezo de abajo. Voy dando nivel. Todavía no voy a quitar el sobrante de mi soporte. Quiero que si necesito me apoye. Este ahí para apoyarme. Traten de no hacerlo para que aprendan a trabajarlo sin apoyarse. pero si necesitan. apóyense. Háganlo suave sin miedo, chicos. Sin miedo, ¿ok? A veces por lo alto tenemos miedo a trabajarlo. No pasa nada. Acuérdense de refrigerarlo nada más, ¿ok? Estos pasteles tienen que ir refrigerados antes de entregarse. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Déjenme traigo mis lentes para leerlas bien. A ver, a ver. ¿Qué pan es? Es un pan de vainilla, perdón, el básico de vainilla. ¿Qué chantilly usa? Ahorita les enseño el chantilly que estoy utilizando. Es este, miren. Este chantilly y aquí lo voy a dejar para que si tienen una chancita lo vean, ¿ok? Y ahora yo voy a utilizar agua que me va a ayudar a rociar y ayudar a nivelar mi pastel perfectamente bien con el alisador. Yo voy a utilizar mi alisador rojo, el que amo, el que me ha seguido desde que empecé en esto de la repostería, que ya tengo como unos seis años con él, que si ya no lo tengo me siento desubicada. Yo no sé si nos pase a cada una de ustedes, pero te acostumbras a ciertos equipos de trabajo y ya después te cuesta trabajo adaptarte a otros y voy subiendo, miren. Alisando y subiendo. Si creo que necesita un poquito más de humedad, ponemos un poquito más de humedad. y seguimos subiendo, alisando, alisando. Y aquí vamos a ir viendo pues obviamente las imperfecciones que tiene nuestro pastel y vamos a ir corrigiendo. Todas estas vamos a corregir. Perfectamente bien corregido tiene que quedar. Nada de eso debe de estar ahí, ¿ok? Pongo un poco más en esta zona que le hace falta. Y volvemos a alisar. Pongo agua porque la agua me ayuda, chicos, a que si mi chantilly se está secando, reviva, retome consistencia, humedad, ese es en el chantilly que yo utilizo, ¿ok? No sé si todos los chantillis que ustedes utilizan puedan utilizar agua, chicos, averigüen. Subo, 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 subo. Y aquí, si ustedes se fijan, cuando yo pongo de lado mi pastel, aquí se ve metido, miren. Eso es lo que tenemos que cuidar cuando nosotros trabajamos panes altos. Siempre estar haciendo un análisis y revisando nuestro pastel. Si nosotros no vemos esto, ya no lo vamos a poder corregir al momento que ya esté todo alisado, ¿ok? Ojo, cuiden eso por favor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar un poquito más de crema en esa área para ayudar a darle el nivel y obviamente rellenar ese hueco que se ve ahí. y hacemos lo mismo. Vamos a humedecer y traemos. Pueden ayudarse de su base, de su soporte si quieren. si no, ya en estos momentos podemos cortar el soporte, ¿ok? Es que muchas veces por lo alto sí necesitamos apoyarnos, ¿eh? Por eso no se corta hasta que no terminemos. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? saber de lo que estamos haciendo. A ver, a ver, déjenme las leo, me dicen ¿Cómo preparas el chantilly? ¿Con qué remojó el pastel? Lo humedecí con un, eh, una jalea de brandy y el chantilly lo que hago lo preparo solamente y ya viene así listo es ese que están utilizando nada más lo único que hago es ponerlo en la batidora y darle el tiempo que necesito para darle la textura que obviamente requiero para trabajarlo. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Si no para seguir, ¿qué número de molde sé si estoy utilizando de 4 pulgadas? Dice la receta de líquido de, ok, ¿qué hice? La del brandy, ok, ¿qué fue lo que hicimos con él? Lo que hice fue en una taza de leche la puse al horno de microondas por un minuto a que estuviera calientita. Después de que estaba ya caliente le puse media cucharada de café y una cucharada de saborizante de brandy. Integré a ella también 4 cucharadas de azúcar, cuando hablo de cucharadas estoy hablando de la de 15 mililitros, ok, y una cucharada de brandy. Integré perfectamente bien y la puse en un recipiente en un vasito como en este caso con una taza más de leche fría, ok, integré y ya después puse en mi mamila que fue esta, pero ahorita les hago un videito de cómo lo hice para que lo tengan ahí, por favor. Así que no se me desesperen, ahorita lo hacemos para que lo tengan. Y voy a trabajar hasta aquí esa tonalidad en color rosa sí lo voy a dejar hasta ahí todavía no voy a alisar la parte de arriba porque ahora voy a trabajar una línea de fallo o un foul line en la parte de la mitad y un poquito más de la mitad hacia abajo. ¿Y qué color voy a utilizar? Yo voy a utilizar una tonalidad como beige y voy a utilizar chantilly blanco con una gotita un poquitito de amarillo el cual lo voy a poner con un palillo para evitar que se me vaya de más. ¿Ok? A veces si trabajamos una gotita chicos en los colorantes como este corremos el riesgo de que sea mucho y la tonalidad se nos vaya amarilla en lugar de que quede como beigecita entonces háganlo con un palillo mejor. Y estoy utilizando el de enco el colorante de voy a agarrar una palita y empiezo a pintar mi chantilly el cual estoy poniendo una gotita de amarillo miren para dar una tonalidad como beige y sigan pintando bien 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 una vez que ya pintaron en tonalidad beige ustedes van a ver si quedó beige como lo querían o amarillito ya ustedes van a ir viendo dependiendo que color quieran dar si se les pasó en color de amarillo pueden poner colorante blanco para ayudarlo a estabilizar a quitarle lo amarillo ahora si quieren darle un color más beige pueden trabajar una gotita de colorante café ya es cuestión de su gusto ok yo lo voy a dejar así aunque es beige se va tonalidad amarillita pero no importa así lo voy a dejar así quiero que me quede déjenme y lavo mi mi manga para que me deje trabajar lo siguiente como vamos hasta ahí chicos alguna preguntita dice 4 pulgadas son 10 centímetros son como 10 centímetros 4 pulgadas y ahorita las leo antes de continuar yo voy a trabajar esta técnica chicos regularmente en los panes tan altos a mi me gusta trabajar esta técnica de línea de fallo porque me ayuda a darle más soporte de la parte de abajo el pastel pero si su decoración no va a ser esa pues no es necesario trabajémoslo así como está otra opción también que les puedo dar trabajen un poquito más crucecito el chantilly para que les dé más soporte en la parte de abajo voy a trabajar mi chantilly en tonalidad como bechecita en amarillo y voy a trabajar la línea de fallo una dos nada más ok y después lo voy a alisar si al alisarlo se me va hacia arriba se me mueve se cambia de 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 línea que no se vea la línea recta no importa ok porque esa es la línea de fallo tiene que quedar algo como no muy marcado si necesita un poquito más lo ponemos un poquito más si quieren hacerlo un poquito más alto esta técnica se trabaja en cualquier tipo de pastel no nada más en los altos ok y le doy nivel doy nivel y luego voy a venir a alisar con mi alisador déjenme lo lago chicos denle tap tap a la pantallita compartan el video si quieren apoyarnos con estrellas apóyenme con estrellitas si quieren apoyarme con alguna rosita también nos pueden apoyar a los generadores de contenido esa es una muy muy linda manera de ayudarnos de apoyarnos chicos a todos los que hacemos video contenido y pues facebook y tiktok nos considera así que les pedimos ese apoyo siempre estamos diciendo los generadores bueno no todo verdad pero algunos si decimos o solicitamos de su apoyo gracias lupi algo que quieran preguntarme antes de seguir vicky villalga un abrazo yolimar desde venezuela georgina y alisamos ahora voy a subir un poquito más y aliso acá arriba y aunque se vea la línea de fallo chicos debe de quedar liso debe quedar para que se vea bonito y así lo vamos a dejar voy a retirar todo el excedente de la parte de abajo y limpiamos perfectamente bien cualquier pregunta duda chicos que tengan que diseño será ahorita van a ver que diseño vamos a trabajar ustedes cual creen que sea a ver cual diseño creen que vamos a trabajar chicos déjenme las leo que relleno llevo lleva de fresa de las madres dice de las madres gracias vicky villalga gracias y el excedente del palo ahorita lo vamos a cortar ok ahorita lo vamos a cortar el excedente del palo acuérdense que lo estoy dejando porque si necesito apoyarme pues de ahí me apoyo si no ahorita lo quitamos así que no se me estresen ok este pastel es para unas 8 o 10 personas de nada chicos dice avi o is sweet que use moldes de 4 si y ahora voy a utilizar colorante negro ok y voy a utilizar un trastecito con agua y un pincel ok trastecito con agua colorante negro y yo voy a agarrar lo que es la tapadera del colorante negro nada más y un pincel voy a mojar mi pincel miren mojo el pincel quito el excedente de agua y empiezo a pintarlo y voy a marcar manchitas vuelvo a mojar y marco vuelvo a mojar y marcamos solamente palmeamos no le vamos a colocar mucha fuerza para que no se vaya a hundir y nos marque y así vamos a dejarlo miren algo así de sencillo sencillísimo ahora lo que son los bordes de la línea de fallo voy a trabajar hoja de oro hoja de plata pueden utilizar colorante en color oro lo que ustedes tengan a la mano ok si tienen colorante si tienen hoja de oro utilice la hoja de oro y la vamos a colocar en la línea de fallo pueden trabajar con una pinzita pueden trabajar así con la mano como ustedes se acostumbren a hacerlo y vamos a ir poniendo de poquito en poquito solamente la línea ok si quieren pueden usar como les digo una pinzita y lo ponen con la pinzita a mi a veces se me hace tan fácil más fácil trabajar con la mano que con la pinzita chicos pero también pues como les digo es cuestión como se acostumbren a trabajar alguna pregunta hasta aquí no se me desesperen las que me están preguntando que voy a hacer con el sobrante del popote del soporte ahorita se los voy a quitar y vamos a terminar de alisar en esa parte de arriba miren que bonito queda ahorita se los acerco es comestible la hoja de oro donde compro la base la base la hacemos aquí mija la base las hacemos aquí en de boca en boca cakes si vas a mi perfil ahí está el video del paso a paso de como las hacemos y así vamos y así vamos colocando la hoja de oro y la decoración pues también va a ser al gusto de cada uno de ustedes probablemente alguien no le guste la línea de fallo no la utilice o alguien la quiere de otro color póngala de otro color ya todo depende de como les guste de ustedes ok alguna preguntita hasta aquí alguien que quiera alguna pregunta antes de continuar porque aquí vamos a cortar ya el sobrante y terminar de alisar en la parte de arriba y el sobrante chicos pues lo cortan o con una pinza o lo cortan con un popote depende de lo que tengan ustedes a la mano y que vamos a hacer nada más darle el alisado y el acabado a la parte de arriba con el mismo chantilly rosa sin ningún problema ayudándonos también a cubrir perfectamente la parte del popote la parte del soporte igual si va a llevar en la parte de arriba va a llevar alguna decoración que puedan tapar el excedente pues ya nomás tapan el excedente lo dejan visible para que su cliente sepa que tiene ese soporte eso es muy importante chicos yo en lo personal regularmente por eso lo corto a lo último porque yo dejo este pedacito que ustedes ven ahí yo lo dejo porque voy a trabajar decoración ahí ok porque lo dejo chicos porque si mi cliente no lo ve o se me pasa decírselo si no si no le digo perdón y se me pasa o se me pasa este vaya estoy hablando doble no vaya se me pasa decirle lo va a ver no van a correr el riesgo de la mordida de que si se pican un ojo por eso yo siempre dejo y por eso lo dejé hasta el último para explicarles el por qué dejo siempre un pedacito de fuera para que mi cliente lo vea y aliso normal alisamos normal la parte de arriba y si hace falta quitar excedentes igual humedecemos nada más retiramos excedentes no pasa absolutamente nada miren alisamos bordes estos pasteles que aunque son más chicos parecieran más fáciles no son más fáciles chicos llevan más trabajo no porque sean chicos los cobren más baratos háganme caso yo di una clase preguntándole a las chicas cuánto darían un pastel así de los minis que trabajamos para el día de las mamás y me dicen no yo los vendiría en 8 dólares no como que 8 dólares no yo estaba que me daba un infarto cuando me dijeron que 8 dólares como van a vender un pastel en 8 dólares le digo si todo lo que lleva de trabajo lo mismo cuesta hornear un pastel de 4 pulgadas así que uno de 8 pulgadas o sea este lleva sus detalles su trabajo ok cuánto los cobrarían acuérdense que depende de la área y la zona donde ustedes viven miren el tema que vamos a manejar que tal eh miren ese es el tema que vamos a manejar el día de hoy esta es una hoja empresa y la voy a pegar en un palillo de madera con silicón caliente ok tenemos aquí algunos detalles que vamos a manejar el cual los vamos a ir colocando de poco a poco y se fijaron no es tema del día de las mamás o bueno habrá mamás que les gusta la hello kitty y lo podemos manejar y le ponemos un letrero de feliz día de la mamá x así es así es donde consigo el soporte me estaban diciendo algunos chicas que en el dollar tree lo encuentran o en el 99 cents ahí lo pueden encontrar si no búsquenlo en amazon ahí lo encuentran también de qué es la hoja de qué es lo kitty la hoja está impresa en cartoncillo no es hoja hoja en sí no es papel bond es papel cartoncillo dice será muy linda esa muñequita pero dice gracias y está impresa en tinta normal impresora normal ok primero voy a ir colocando los detalles para después colocar miren yo voy a trabajar miren lo que trabajé un vasito un popote el cual está hecho en fondant está pintado a mano totalmente y lo voy a trabajar en esta parte de aquí y lo voy a recargar chicos acuérdense que vamos a trabajar fondant en chantilly hay que recargarlo para que quede adherido quede pegado ok voy a trabajar unas fresitas aquí miren recargar es hacer presión es dejarlo bien pegado a la parte del pastel porque chantilly y este es fondant no se resbala no se resbala chicos no se resbala yo se lo que les digo yo trabajo bueno si usan el fondant que yo manejo ok ahora si tienen dudas que se les vaya a resbalar derritan chocolate derritan chocolate y pongan en la parte de atrás que va adherida a la a la pastel entonces cuando se enfría el chocolate se agarra ok es otra opción otra opción es que donde ustedes van a colocar la piecita agarren un palillo y lo rayen y luego ya vengan y coloquen la base del digo perdón el detalle entonces que hace se agarra es otra de las opciones que pueden manejar me dice dice Araceli Carrillo gracias hermosa ya veo que somos alumnas virtuales en de boca en boca claro son alumnas virtuales chicas dice a mi se me resbala siempre que puedo ponerle ya te ya te dije talía ok no tienes ninguna duda en eso y miren chicos este detallito que yo estoy trabajando aquí es un detalle especial para una de las tiktoker para Lu una de las tiktoker que es fanática y le encanta si la tienen ahorita de amiga ella se llama Donny Lu así como está el letrero etiquétenla para que lo vean que estamos trabajando un pastelito en su honor un pastelito con el tema que a ella le encanta ok así que etiquétenmela chicos para que nos vea para que esté con nosotros aquí trabajando y yo lo voy a pegar solamente pego un lado miren para que la otra parte me quede así libre a ella le encanta Hello Kitty y dije le voy a hacer algo relacionado a Hello Kitty a ver si le gusta por eso lo hicimos así que ella se llama así miren búsquela así Vanilu y etiquétenle el video me parece que estaba en live si ángeles creo que si estaba en live por eso no le comenté nada no quise sacarla de su de su de su live o pues no sé ser imprudente y miren la fresita la voy a trabajar aquí igual también pegada les digo que si yo dudo al momento de pegar hago presión hago presión para que no se me vaya a bajar y pues obvio no puede faltar el cupcake que va aquí Ana Vázquez hola estás de nuevo aquí con nosotros Anita gracias por estar aquí Anita por eso te preguntaba qué color era tu preferido o qué tema te gustaba qué pasó Anita me dice señora Rafaela qué pasó Anita maestra nos podría dar una clase de decoración vintage me dice claro que sí claro que sí gracias Anita este chicos yo no lo puedo pegar solamente así porque acuérdense que nada más me va a agarrar un solo pedacito de chantilly entonces que lo que yo hago regularmente lo mojo de la parte donde va a ir adherida a otro pedacito de fondant ya sea aquí o acá o le pongo pegamento para fundar déjenme ver si lo tengo aquí a la mano y aquí tengo pegamento para fundar miren y esto me va a ayudar a que se adhiera bien a lo que es el fondant y que no se me vaya a despegar le pongo una gotita miren la distribuyo bien y pego hago presión para que pegue aquí en el en el letrero que puse y hago presión para que pegue en el chantilly y quede bien pegada miren ya está aquí me dice hola Fanny aquí a ver Lu como estás tiene la rifa me dice Lu Lu aquí estamos haciendo algo en honor a ti algo que te gusta mucho y vamos a colocar en esta parte la Hello Kitty voy a hacer un poco de presión porque acuérdense que pusimos un una basecita de cartón y no quiero que quede ahí esté levantada o le cortamos un poquito para que no interfiera en eso este piquito no interfiera y se vaya hasta abajo vamos a colocar una florecita y voy a ir colocando florecitas en ciertas y miren que cosa tan hermosa un pastel alto que les parece chicos como estás bien que chulada mira lo que hicimos en tu honor y por qué a mi honor me siento rara pues porque por agradecimiento la invitación del día de la comida que nos aceptaron que estamos y quiero ir haciéndolo por supuesto y ya te dije que cuando gustes no ocupas invitación si ves que vamos a hacer una receta tú preguntas si hay espacio porque de todos modos al final el día a veces nos cancelan ciertas personas y andamos buscando quien se trepe a aprender algo nuevo así que tú sin pena eres bienvenida ya sabes gracias pero está hermoso hermoso pero aquí está mira ahorita que entré desde la otra cuenta nomás había visto lo de abajo pero cuando pusiste la hierroquí de arriba mira como loca mira bien hermoso que está si aquí está entonces es la idea que traigo Lu este también Anita es perfecto para mi cumpleaños si ideal Anita preguntarle también que color le gusta que tema le gusta para compartir un poco con ustedes y si tenemos tiempo como no hacer hacer una unión como estamos ahorita y compartir está hermosísimo hermosísimo me encantó lástima que no se los puedo mandar porque no llegarían pero sí mándamelas y para ahora que cumpleaños otra vez se los pongo yo a mi pastel claro que sí te la voy a hacer nueva te las voy a guardar hasta agosto ah bueno ah pues te las hago un poquito antes de tu cumpleaños y te las mando nada más me dices qué medida vas a hacer el pastel Lu para hacértelas también en la medida ah ok mira si estaría bien padre que yo recreara ese pastel para mi cumpleaños pues mira le tomas unas fotos bien bonitas y me las mandas para cuando vaya a ser yo el mío está muy bonito muy muy bonito me encantó todo mira me encantan a mí las fresas las cheris los boom ya sé es algo como de lo que he aprendido a conocerlas de poco a poco que las veo y digo ok lo voy a representar un poco como las veo como las he conocido gracias que bellísimo bellísimo ese pastel gracias gracias chicas aquí en facebook estoy con Lu una tiktoker que es muy conocida y aquí estoy haciéndole su pastelito para las que nos están viendo en facebook Lu gracias por el corazón mucho gusto a todas soy Lu sí gala chicos cómo estás en tiktok como van y Lu así como está el nombre aquí miren así está ella en tiktok para que la sigan también gracias chula no era necesario ay me siento mi no me como pues ya te mandaré tus detalles entonces para tu cumpleaños sí muchísimas gracias les estaba comentando a las chicas que ya ves como tú y yo no sabemos cocinar ajá viste un logo para quiero incorporar recetas de pérdidas tres veces por semana ajá recetas diferentes si alguien tiene una sugerencia de alguna receta que nos quieran enviar para así ponerlo en práctica y enseñarnos a cocinar varias porque yo la mera verdad no sé cocinar y es lo que yo quiero enseñarme y de los días ya ves que hicimos el pollo de naranja me encantó la experiencia de compartir y aprender juntas todas y el sabor el sabor riquísimo yo también como te digo tampoco no cocino y mi esposo es él nada de comida ni china ni japonesa ni nada entonces ahora cuando lo probó dijo wow está rico le gustó entonces pues ni modo ahora voy a tener que cocinar el sábado que hicimos las enchiladas verdes con mi hermana también fue un ejemplo ay lo vi pero yo no pude entrar el sábado tengo mucho trabajo si es que fue la hora que quisimos hacer pero te digo lo queremos incorporar de pérdiz tres veces por semana creo que los vamos a hacer como en las mañanas cuando uno ya entregó los chicos a la escuela tiene un poquito más de tiempo todavía no sé qué día pero yo creo que sería como martes a miércoles y viernes pero no sé todavía exacto si así ya llegan los chiquillos de la escuela como dices y con su comida lista si ajá también por eso quiero en las mañanas porque es cuando anda uno más ocupada haciendo los quehaceres de la casa y desesperada viendo qué hacer de comer así es sí muchas gracias hasta agosto chicas hasta agosto pues ahí en agosto vamos a recrear no va a recrear este pastelito sí lo voy a recrear ya te comprometí está bien hermoso qué bueno que te gustó ahí te mando los detalles de la decoración qué hermoso está no puedo creer que me hicieron un pastel algo sencillo pero hermoso ay sencillo sí diría a su puta madre esto no tiene nada en la mañana me dio risa Anita que dijo a su puta madre Anita diciendo eso pero eso dice Lu ah como me reí también ya ves que este es mi dicho porque digo a su puta madre poco pero no es de que yo les diga que su puta madre y de ustedes nomás es un dicho como diciendo ah cabrón pero a mi modo picón pues así es sí pero muchísimas gracias chula ahorita ando con lo de la rifa de la batidora este nomás acabo la rifa y si todavía estás live pasa a saludarte otro ratito allí ok no de hecho ya nos vamos Lu y de verdad te agradezco que te hayas conectado sé que andabas ocupada por eso no te avisé y que te diste el tiempo para estar un rato compartiendo aquí con nosotros no ya sabes que mientras uno pueda con gusto nomás que como tengo lo de la rifa dije no quiero que vayan a pensar que estoy haciendo chanchuley o algo por eso la tengo aquí todavía la la tombola para que vean que no se ha tocado mejor vale más muchas gracias chula es un honor y o sea que alguien como tú se tome el tiempo a dedicar un pastel para mí muchísimas gracias te lo agradezco gracias a ustedes y espero que más me hicieron yo era me abri cara mordida pero pues ni como me he quemado los dientes del teléfono y si pues ántale pues muchas gracias que bueno que te conectaste y suerte a todas las que están en la rifa ahí contigo escucharon chicas suerte pues muchísimas gracias chula te mando un besote y un abrazo hasta luego hasta luego bye pues chicas a la que no estaban que no estaban viendo en facebook chicos se conectó con nosotros Vanilu como el nombre que está aquí para saludarnos que lástima que no todas pueden estar pero chicas búsquenme en tiktok las que están ahorita en facebook y no me han visto en tiktok aquí en mi perfil dejé también este mi código de barras para que me busquen en tiktok y podamos estar todas conectadas alguien me preguntaba mientras estábamos en la plática de que estaba relleno está relleno de fresa y el pan está hecho el pan básico de vainilla y está bañado en tres leches con sabor a brandy o mejor dicho jalea de brandy no tres leches porque no utilicé tres leches ok es sabor brandy gracias chicos pues si no tienen ninguna pregunta ya los dejo marinelli gracias vera vera gracias maria isabel gracias la hello kitty es impresa si no la pinté yo es impresa igual si la quieren hacer en fondant que se la voy a hacer a van y lu para su cumpleaños se la voy a hacer en fondant y se la voy a mandar para que la tenga ya para que vaya a hacer la réplica del pastel y se la voy a hacer en fondant para no mandarse la empresa donde puedo comprar el relleno daniela el relleno yo lo compro con la maestra maritza flores ella los vende son este tamaño de relleno miren esta forma ya vienen listos nada más para usarlos este es ok y tiene varios sabores ella se llama maritza flores así siganla chicos ella también tiene todos los colorantes todo lo que necesitamos de materiales para trabajar en esta como color el amarillito el negro para pintar el fondant para pintar la crema todo lo compramos con ella así se llama maritza flores si no ahorita yo se las etiqueto se las pongo ahí en el en el en los comentarios cuando ponga el pastel les voy a poner el enlace de ella para que la sigan ella demanda todo lo que es Estados Unidos y Puerto Rico chicos tienen muy muy lindas cosas ella también hace las impresiones si necesitan la impresión de la Hello Kitty ella también se las hace si quiero ver esos tap tapa la pantallita por favor chicos antes de irnos muy lindo como siempre me dice Rosita Torres Lalice Cake de nada Lalice hermoso Rosita vamos a dejar ya esto acá que ya no lo vamos a usar dice está en Facebook o está en TikTok en cualquiera de los dos gracias gracias que bueno que les gustó vamos a llegar a los 30 mil si denle tap tapa la pantallita antes de irnos chicos por favor y este videito chicos así como lo vieron así como estuvieron aquí presentes lo subo y lo pongo en Facebook ahí se queda indefinidamente y también lo subo a YouTube por si lo quieren volver a ver ok profe el almíbar de leche es de leche si el almíbar es de leche ya llegamos a los 30 gracias gracias chicos gracias Leticia que bueno que te gustó alguna otra preguntita antes de irnos gracias Araceli gracias a Lu y gracias también a Ana Vázquez que estuvo aquí con nosotros el día de hoy no vi a otro de los chicos tiktoker el día de hoy pero si estuvo gracias por acompañarme ve yo cuando clases en Rialto en Rialto ya ando viendo el local mija ya ando viendo nada más dame unos días más y te confirmo ok ya ando viendo las clases presenciales aquí en Rialto ya ando viendo el local donde las voy a hacer les recuerdo que si quieren entrar a la clase de Ventana Cake está para el día 14 y 15 es clase online también la tenemos el paso a paso de cómo trabajar las perforaciones o los puentes en nuestro pastel ok cuesta 10 dólares la clase chicos inscríbanse todavía tenemos cupo y estamos para el siguiente domingo empezando la clase chicos los veo ahora sí cómo se paga me dice lo pueden pagar por sale los que viven aquí en Estados Unidos creo y Puerto Rico también se los permite en México mándenme un textito para enviarles el número de cuenta por Paypal lo vamos a pagar también hermoso trabajo me dice Laura Maritza García Vera gracias Leticia Rizu de nada chicos gracias gracias que bueno que les gustó eso me encantó que les haya gustado el trabajo el día de hoy algo súper lindo algo hermoso miren bendiciones chicos igual los veo chayito a ver déjenme las leo antes de irme porque algunas me están preguntando y no quiero irme sin decirles sacar sus dudas a ver como lo parto como se llama la persona que vende los colores se llama Maritza Flores Maritza Flores ya lo puso aquí sweet como se parte el pastel chicos les recuerdo que este pastel en medio tiene una base de cartón que eso me va a ayudar a que cuando yo lo parta llegue hasta aquí y va a ser una rebanada de pastel normal no lo voy a partir ahorita porque voy a tomarle foto y video ya que lo parta les pongo la fotografía de como lo partí ok por eso hicimos esa división cuando pusimos los dos primeros panes en lugar de un tercer de un segundo relleno lo que hice fue poner solamente tantito chantilly poner una base de cartón de la misma medida y luego poner los otros dos panes con relleno ¿para qué? para que al momento de cortar corte hasta donde está la base de cartón no hasta abajo esta es otra opción que pueden tener para cualquier pastel para panes dobles para que puedan porcionar de mejor manera sus clientes puedan porcionar mejor la cantidad de personas ¿dónde hizo el pastel? dice ¿dónde hice el pastel? lo hice en el pan lo hice en estos moldes miren este moldecito es un molde de atún ok y lo único que hice fue lavarlo perfectamente bien ponerle un poquito de cloro para evitar el olor y listo traen un traen una como telita adherente en la parte de adentro que ahora ya exige pues las autoridades las leyes que lo traiga para evitar cualquier contaminación entonces fíjense en eso antes de que lo usen el material también es un poquito diferente a lo que antes se usaba que alguien comentaba ahí que muchas veces son pues que afecta porque están tienen algún químico o algo ya no chicos ya todo esto imagínense si aquí comemos de aquí tomamos para de que agarramos la comida entonces no pasa nada ok las figuras son todas de fondant si todas son en fondant las fresitas el vasito el cupcakes el el letrero todo las florecitas todas son hechas en fondant claro que si se las voy a etiquetar ahorita que ponga el video del del pastel les etiqueto el perfil de la maestra marisa flores para que ustedes lo tengan y ahí le hagan los pedidos de todos los productos que necesitan ella vende muy bonitos productos para gelatina también chicos eh muy bonitos moldes para gelatina y da muy buenas clases también de gelatina no dijo lo que untó disculpe ya dijo lo que untó es chantilly con lo que forramos el pastel es chantilly les voy a describir de nuevo es un pastel de 4 pulgadas hicimos 4 panecitos de 4 pulgadas utilice de relleno fresa de mermelada de la que ya viene lista miren de esta para relleno y lo bañé en una jalea de sabor a brandy ok y este fue el resultado gracias Elena ahora si los dejo chicos chaito bye bye excelente día para todos chau